Es peor, güey, es peor Me la pena, güey Me la pena, güey, es peor Nightmare ¿Qué? Eh, mi perro no porque se lo paro yo también A ver, ¿dónde está mi Gatery? Ok, no lo puedo ver No, 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 no No, 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 ¿mira cuando crece? ¡Ah! ¡Tшая madre! ¡Ah! ¡Pinchas caladas! ¡Ah! ¡Pinchas caladas! No, 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 no ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!